¡Esto es el tiempo literal! Solo menos en un rato lo que entiendes a hablar Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo No tenés sinceridad ni que te siga mintiendo Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez, ¿sabes? Estoy de tu lado, no me olvidas más que eso Cuando la noche se apague, vas a darme un solo beso Tengo la mente cansada y mi piel se va con vos Ya me explicaste mil veces lo que veo es lo que soy Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez No puedo dar garantías Si se apaga cada día No creo que pueda esperar Yo creo que seas en paz y la distancia no es el fin Pero no quiero entregarme Y que algo muera en mí Ya sé, no tienes idea, no se va Si yo me quedo Solo voy a perdonarte Porque otra cosa no quiero Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez Sé que te vas a las nueve Yo sé que me muero a las diez Yo sé que me muero a las diez Yo sé que me muero a las diez Yo sé que me muero a las nueve Yo sé que me muero a las diez Yo sé que me mi amo Yo sé que me muero a las diez Gracias por ver el video.